Peso Pluma y Nicky Nicole finalmente hicieron oficial su relación amorosa. Ahora que terminó la especulación, aparecen las polémicas. Ellos fueron objeto de burla poco después de oficializar su noviazgo, al contratar un cuerpo de seguridad enorme, prácticamente un ejército, para que los acompañe a solo dar una vuelta por el centro comercial. ¿Hicieron bien en contratar tanta gente o exageraron? Te lo contamos en Semlazas de hoy. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. Recordamos que todo este enrollo inició cuando aparecieron varias mantas en la Ciudad de México, donde le indicaron a Peso Pluma que no se presentara en la Ciudad de Tijuana para su concierto o bien podría ser el último. Al principio de todo este desastre, el cantante se mantuvo en silencio. Prestó más atención a su deber en los mencionados premios de la música y popularizó su tema Lady Gaga, hasta llevarlo a top 10 de las tendencias musicales. Para ello, gastó hace poco más de 2 millones de pesos en outfit y celebró en fiestas posteriores en compañía de Dana Paola, John Mico y otros artistas de primer nivel. Sin embargo, fue durante la alfombra roja de dicho evento que Hassan Emilio Cavante se pronunció por respecto a las intimidaciones en las que fue víctima. Los entrevistadores del programa Hoy Día le preguntaron qué pensaba sobre las mantas colocadas por la Ciudad de Tijuana. Yo digo que estamos aquí por una mejor razón por lo que es la música. Como mencionamos, recientemente la pareja fue vista en una famosa tienda departamental de Polanco, de la mano y muy contentos, pero acompañados de mucha seguridad que los rodeaba y escoltaba por todo el lugar. Lo anterior, desde luego, fue criticado en redes sociales. Todos dicen que como los hombres malos no han podido atrapar a peso pluma, habrían decidido ensañarse con la Argentina. Ante la difusión del video de su excesiva seguridad, fueron muchos los usuarios que tildaron de exagerada la elección de los artistas de cargar con tal nivel de guardaespaldas. Muchos incluso consideran que ni siquiera son tan famosos para necesitar un séquito de cuidadores como aquel. En general, la mayoría creyó que tanto peso pluma como Nicky Nicole se habían pasado unos cuantos niveles en su elección de seguridad. Otros más incluso afirmaron que todo era un insulto para figuras musicales como Mozart, Bach y Chopin. Aunque nadie de los demás usuarios logró entender qué tenía que ver una cosa con la otra, por lo que los debates y discusiones en redes se elevaron de tono. Cargaban un ejército. No obstante, otros más fueron los que informaron que en realidad había seis elementos de seguridad, sino que estaban acompañados por muchos más. Dijeron en las noticias que traía 50 y de esos seis de la CIA. A pesar de que algunos internautas afirmaron que nadie los conocía y no los pelaban, la realidad es que en el video se puede observar cómo a su paso causan revuelo entre las personas que están en la tienda. Y los celulares de inmediato salen al relucir tratando de captar, aunque sea un momento del paso de los artistas por la famosa tienda. Nicky Nicole se presentó el pasado 12 de noviembre en el Pepsi Center WTC. Así, mientras que Peso Pluma se presentará en el Foro Sol el próximo 11 de noviembre. Tal es la razón de que la pareja se encuentre en estos momentos en la capital mexicana. Antes de continuar, no olvides seguir a nuestro canal en todas las plataformas para así estar al tanto de todas las novedades y no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Muchas gracias. En una entrevista, la rapera Nicky Nicole fue cuestionada de sus más recientes apariciones en público con Peso Pluma. Y la respuesta que dio a Nicky Nicole ante estos cuestionamientos fueron sin duda los más desacertados. A pesar de los rumores, Nicky Nicole negó tener una relación sentimental con el cantante de Corridos Tumbados. Y deja ver que solo hay una simple amistad, aunque su modo de expresarlo quizá fue demasiado brusco e inapropiado. Durante un tiempo se pensó que Peso Pluma y Nicky Nicole eran una de las parejas más populares de la industria musical. No obstante, sus cantantes intentaban mantener en privado diversos detalles de su vínculo. El problema vino cuando Nicky Nicole negó tener un romance con Peso Pluma y lo comparó con un perro. Nicky Nicole estuvo en una entrevista en un programa de radio y habló de su relación con Peso Pluma. Ahí soltó toda la sopa y lo que dijo no fue precisamente algo agradable. El conductor del programa le consultó si le molestaba mucho que le preguntaran por Peso Pluma, lo que el artista negó rotundamente. Explicó su situación comparando a Peso Pluma con un perro, dejando ver que es algo normal salir con alguien repetidas veces sin ser algo más que amigos. Pero o sea, imagínate si vos todos los días sales con un perro. Nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro. ¿Entiendes? Es normal. Luego de negar que le estaba diciendo perro a Peso Pluma, Nicky Nicole detalló que siempre van juntos a todos lados porque se están conociendo. Por eso la gente ha especulado un romance entre ambos. Aunque parecía que su historia de amor apenas estaba empezando, la rapera argentina ha roto el corazón de varios fans al negar lo que muchos deseaban que fuera cierto. Me cae bien. Yo le caigo bien y está todo bien entre nosotros. Somos amigos, está todo piola. No hay leyes ni nada. Comentó Nicky Nicole. Nicky Nicole dejó claro que entre ella y Peso Pluma solo hay una amistad. Al menos, de momento. Crecieron nuevos rumores en redes en los cuales se decía que Peso Pluma habría sido rechazado por Nicky al conocer la reputación del mujeriego del cantante de Corridos Tumbados. Te contamos más al respecto en breve. Por lo pronto, sigue sintonizado. Por su parte, Peso Pluma se aceptó tener novenos premios en TV Video Music Awards 2023. Y muchos de nosotros pensamos que se trataba de Nicky Nicole, aunque nos llevamos una agria sorpresa. La relación entre Peso Pluma y Nicky Nicole ha sido objeto de especulación durante algún tiempo, pues más de una vez se han dejado ver juntos. Todo este escándalo y drama solamente para confirmar su amor poco tiempo después. Finalmente, novios. En medio del escándalo, la intérprete de Por las Noches, Marisola concedió una breve entrevista para el programa Siéntese Quien Puedan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como era de esperarse, Nicky fue cuestionada sobre la confirmación de su romance con el cantante mexicano en su show y esta fue su respuesta. Nos dimos unos besitos. Pero eso no fue todo. También explicó por qué no revelaron su relación amorosa cuando se desataron los rumores. Yo creo que porque nos estábamos conociendo y queríamos estar seguros. La verdad, fue muy lindo y muy linda la gente en el show. Finalmente, el reportero de Siéntese Quien Pueda cuestionó a Nicky Nicole sobre la seriedad de su noviazgo con Peso Pluma. La respuesta de la cantante fue contundente. Yo creo que sí. Vamos, es seria. De esta manera, e incluso ya tendría planes a futuro con Peso Pluma. Cabe destacar que hasta el momento el intérprete de Lady Gaga no se ha pronunciado al respecto. No obstante, varios usuarios de redes sociales aplaudieron que Nicky Nicole rompiera el silencio sobre su nuevo romance y se mostrara feliz con este nuevo paso en su vida. Con una gran sonrisa en su rostro. Siempre agradeciendo el cariño que tanto ella como su ahora novio recibieron por parte de sus fans. Son tan lindos, pero hay que dejarlos vivir su vida sin mentir tanta presión. Ni ella misma está segura que es real. Grande, Nicky. Fueron algunas reacciones. Conclusión. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Nicky Nicole y Peso Pluma hacen buena pareja? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Semblanzas de hoy. Ya nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido.